La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mi me importa un bledo Que mas me da, si soy distinta a ellos, no soy de nadie, no tengo dueño Me secan, me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo, decido el que yo, el rico para mi ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Se la confestía por no seguir la norma, ya es demasiado grande para cambiar ahora Me mantendré firme en mis condiciones, reforzaré mis posiciones Mi destino es el que yo, decido el que yo, el rico para mi ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré